Y llega aquí a Machu Picchu, Karol G. Tras el éxito y lleno total de sus dos... Pero ahora, Karol G, Karol G, mi patrona, la amo. Ustedes saben que es mi cantante favorita. Ay, sí. Porque la canción, porque el Perú se paralizó con su llegada. Pero no fuiste, ¿no? Sí, porque me quedé cuidando a mi bebé, pues tengo un bebé. Ay, verdad. No, antes cuando Bruno no era papás imposido. Ah, claro. Que la había un campeón. Y la hablamos. Pero me arrepiento de no haber ido. Y a la próxima voy. Les cuento que Karol G después de tres conciertos que fue lleno total. Un éxito rotundo. Perdón, felizmente su cantante favorita. Tres, no, dos nomás. Dos, dos. No, por favor, me confundí con grupos. Pasado con Karol G. Karol G se fue a Cusco porque quería conocer, claro, quería conocer nuestro país. Quería conocer toda la cultura peruana y conoció Cusco y fue una revolución completa. Vamos a verlo, ¿sí? A ver. Oh, my God. Y llega aquí a Machu Picchu, Karol G. Tras el éxito y lleno total de sus dos conciertos en el Estadio San Marcos. ¡Oh, my God! ¡Qué cancuna, la tengo de besarte! ¡Dejen una foto y te imaginas sin ropa! ¡Te mentiría si la suelo va a compocarte! ¡Tú me sedicen! La cantante colombiana Karol G se dio un baño de popularidad en la ciudad de los Incas. ¡Sí! Ella decidió hacer turismo en nuestro país. Primero visitó Icaf y luego se fue a explorar las maravillas de Cusco. ¡No, no digas eso! Y pasear por la emblemática ciudadela de Machu Picchu. La cantante colombiana llevó hasta la ciudad imperial el último martes y ayer miércoles en rumbo hacia nuestra maravilla del mundo. Por supuesto, todos los fanáticos la reconocieron en One y no dudaron en acercarse para pedirle los autógrafos y las respectivas fotitos. Según supimos, la cantante de mi ex tenía razón, estuvo en Goyantaytambo, disfrutó de un poco de café y junto a sus músicos exploraron la artesanía cusqueña. También se probó algunas gorras y ponchos típicos de la zona y adquirió diversos accesorios, como este hermoso ponchito que lleva en sus manos. Durante su visita a nuestro patrimonio mundial, Carol aprovechó para firmar el libro de personalidades en la oficina de administración de Machu Picchu. Llené de energía y me voy de este lugar tan majestuoso, con ganas de volver porque sé que la experiencia siempre será diferente. Con amor, Carol G. Sin duda, la cantante del momento nos iluminó al Perú para deleitarnos con sus exitosos temas, sino también para disfrutar de nuestros atractivos turísticos. ¡Buena bichota! Y ojalá regreses pronto. Oye, a mí no me hicieron firmar ese libro. Todo ahí se firma. Como dice Leslie Chau, hay niveles. Hermanito, ¿no? Iluso. Qué lindo, de verdad, que vengan, además de hacer sus conciertos a conocer. Igualado eres, ¿no? Qué hermoso, Carol G. Una reina. Pero ahora, Brune, te cuento que estoy súper emocionada. ¿Y por qué? 21 de abril, nuestra familia de Rico Can y Rico Cat te premia por tus compras con hasta 100.000 soles en premios en efectivo. ¿En serio? 100.000 soles. No me sorprende para nada, Ethel, porque son marcas líderes del mercado con más de 50 años nutriendo nuestros engreídos de casa con alimentos de calidad. Pero cuéntame, ¿cómo puedo ganar esos 100.000 soles? Te lo cuento todo, solo compra uno o más productos de las marcas Rico Can, Rico Cat y Rico Crack, envía tus datos y foto del producto al número de WhatsApp que encontrarás en sus redes sociales y listo. ¿Listo? Eso es todo, lo máximo. Ya lo sabes tú también, cada suelo acumulado es una opción para ganar. Gracias, Rico Can y Rico Cat. Gana hasta 100.000 soles en premios en efectivo con Rico Can y Rico Cat. Todos los productos participan. Para ser uno de los más de 50 ganadores, compra uno o más productos de las siguientes marcas. Envía al WhatsApp tu comprobante y foto del producto. ¡Y listo! Cada solo acumulado es una opción para ganar. Atención, acabábamos de ver imágenes exclusivas de América hoy con Karol G en Cusco y les quiero dar un dato chiquito. El ponchito que tenía Karol G, chicas, en la mano, se olvidó de la dueña, se olvidó de cobrarle por la emoción. Bueno, se olvidó. Así es que ella dice que para ella fue un honor que entrar a su tienda y a comprar artesanía cusqueña. ¡Bravo, Karol G! ¡Claro! ¡Claro! ¡Me muero! Pero ahora nos vamos con una invitada súper especial. Ella es Lorena Romero, porque estamos cambiando de clima. Ya en las mañanas se siente un poco el friecito, en las tardes también. Los resfríos para los niñitos, para los abuelitos. Hay que protegernos porque las enfermedades virales realmente están en su punto. Lorena, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué nos has traído esta mañana? Hoy día vamos a hablar sobre alimentos ricos en vitamina C, que nos ayuda para muchas cosas. Porque mucha gente cree que la vitamina C básicamente lo hace a través de la naranja. No, efectivamente. Pero estamos completamente equivocados, ¿no? Completamente equivocados porque tenemos muchos alimentos que podemos consumir y que vamos a tener gran cantidad de vitamina C, que es fundamental. Estoy sacando acá a algunos que no me imaginé que tenían vitamina C y estoy segura que usted tampoco sabía que tenían vitamina C. Lo sacamos y son, miren ustedes, chicas. Sí. A ver. Ah, miren. Efectivamente. Tenemos los arándanos, tenemos el pimiento. Ese he traído yo hoy día en un taco de arándanos. Mira. Son excelentes frutas y verduras que nos aportan buena cantidad de vitamina C. De verdad. Lo importante es no calentarlas, por supuesto, para poder aprovechar al 100% la vitamina C. Y los que, discúlpame, de verdad. Mi hermano se está que ríe de todo. Yo he dicho, he traído arándanos. ¿Cómo se te ocurre que me voy a comer arroz de desayuno? Mañana. He traído, Lorena, arándanos con yogur, ¿está bien? Sí, es verdad. Por supuesto. ¿Está bien? Por supuesto. Doctora, y los queques, porque muchas veces también para los pequeños le hacemos unos queques con arándanos, pero usted acaba de decir que si los calentamos pierden sus beneficios. Pierde la vitamina C particularmente. Sigue siendo nutritivo, pero no la vitamina C. Entonces, el pimiento, por ejemplo, consumirlo en la ensalada, pero fresco. Digamos, si le ponemos ya al arroz con pollo, perdió al menos la vitamina C, lo que hizo con el arándanos en el quequito. Pero tienen muchos otros beneficios aparte de la vitamina C. Por supuesto. Tienen también vitamina A en el caso del pimiento, del mango también. Entonces, vale la pena que se consuma todos los días, pero recuerden, no lo calienten para que tengan el 100% de la vitamina C. Harto pimiento, señora Yanet. Y además ayuda la vitamina C a evitar la resequedad de la piel. Otra vez, disculpa, Armando, lo puedes buscar, porque de verdad que el público... Esto me ha dicho, él ya ha dicho, harta pimiento para Yanet. Para hombres también, ¿verdad? ¿Por qué solo para Yanet? No, pero además el público en casa yo me imagino que quiere saber un poco más de esta información seria, porque queremos aprender. A mí me encanta todo lo que es la comida sana. Y vienes tú acá como chivolo, malcriado, a hacernos laberinto y medio. Pero no es chivolo. No, no, viejonazo que es. Sobre todo que la vitamina C también ayuda a la formación de colágeno. Lorena, no le tengas miedo, tú párchalo nomás. Si ves que te interrumpe, tú con toda autoridad lo parchas. Entonces, acá tenemos la vitamina C.